bienvenidos en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos eso es porque de ahora en adelante el control de tu cuerpo y tu mente te advierto lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible no trates de contrarrestarlo será inútil mejor déjalo fluir el capo de los djs mezclas y xy exclusivas el capo de los djs quiero ponerme a beber un cigarrillo fumar a la mujer que mato mis sentimientos ir a buscar tu no debiste jugar con mi tonto corazón lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar no estoy triste no es mi llanto es el humo del cigarrillo que me hace llorar quien te crees quien te crees una diosa flor hermosa que algún día se marchitará el amor el amor que yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña siento que ya abandono mi cabaño lo que dice que yo no lo he querido cuando estoy oculta allá tras los cerros y yo yo susurro de no es que arbales y yo que regrese ya mi morena quiero tu voz con las brisas del valle en mi vida yo nunca he sido feliz las estrellas las estrellas me iluminan al revés pues ya pienso que si volviera a nacer heredaba una traición y gran sufrir por eso quisiera ahogarme en el licor para olvidar la traición de una mujer mientras viva no dejaré de beber hasta que encuentre hay la dicha en el amor Música 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 Besitos de pilón, suavecito, besitos de pilón, sabroso Háganle una rueda a Juana, que ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta azúcar Baila este ritmo con la pura sabrosura, mueve de negra que entusiasca en la pura Porque bailando tú eres reina donde quieras, con esa gracia con que mueves tus caderas Mírala, mírala, rarito, mírala ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Es la YXY, exclusivas Recaución que llega de los perros a llevar, el mano culpende lo que pase La presión va a subirnos cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Pónteme ahí, pónteme ahí, que yo sé lo que me gusta Pónteme ahí, pónteme ahí, que yo sé lo que me gusta Pónteme ahí, pónteme ahí, así que ponte, ponte, para un pechel, ponte, ponte Para un pechel, ponte, ponte, ponte Para un pechel, ponte, ponte, ponte Para un pechel, ponte Que la que llega Vas diciendo que eres un machito El 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 machito I know you don't get a chance To take away the stars I know you're like this Be an enemy You take my shirt And bring my shirt And go from the ��ugginsk Yeah No se sabe You just know You just know You just know You llamé Y nadie me responde You just know Okay Llamé Y nadie me responde You just know ias Una voz que me decir You just know Con una voz que me decía ¡Lucha, sáquete! ¡Gósalo! Y... ¡No te compliques! ¡Lucha, sáquete! ¡Lucha, sáquete! Nos hagas esta noche, mi niña No quiero que te pase nada A la suelva un animal Cuidado con el animal Sí, corta la cabeza, pero... Eh, eh, pero... No sabía yo que no se podía ir a un solo por mal Es una especie alegre y peluda Que toca a la niña bonita Y no le importa si son gorditas Le da lo mismo si son flaquitas Con zapato, con zapato, con tapacú Las nenas se ven mejor Que con zapato de pinso Con zapato, con tapacú De mala patorría Cuando se pone vestido Es las YXY EXCLUSIVAS Muévete, negra ¡Que comienza la fiesta! Llegó la fiesta, fiesta, nueve, nueve Llegó la fiesta, fiesta, nueve, nueve Llegó la fiesta, y dice Llegó la fiesta, cumbia, pera Allá en la playa, en Bajaguay Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta, cumbia, pera Allá en la playa, en Bajaguay Iremos todos con careta Para formar un carnaval Atención 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 Oh no, mami, madre, yo te vengo a decir Las cosas, las vidas, como quieres dar Oh no, mami, madre, yo te vengo a decir Oh no, mami, madre, yo te vengo a decir Mix navideño de YXY YXY Con 2013 Como yo estoy, 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 estoy Como ando tan bien, bien Atención Te va..! Y hacerlo tan lindo Como yo me estoy Ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no pasemos un poquito? Para no ser uno tan solo Cuando también vives el herido con apuro y sin suerte Y usted también libre tu herida, abrazada y sin nadie ¿Por qué no pasemos un poquito? Ah, debajo del cielo tan lindo Bombasas, o disco, o cumbia, o salsa, merengue, o rock and roll Son ritmos de todo Here we go Jonathan DJ Si quieres gozar, reír y cantar Tienes que bailar La cumbia de los dibujos Si quieres gozar, reír y cantar Tienes que bailar La cumbia de los dibujos Y la tienes que bailar Y la tienes que bailar La bala, bailar La bala y la tienes que bailar Porque si no la baila, te la puedes disparar La bala, bailar La bala y la tienes que bailar Porque si no la baila, te la puedes disparar Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Y abajo, bajo, bajo Atención, les habla Tienes que bailar Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Atención, uno, dos, uno, dos Sigan las instrucciones para pasar el control Y abajo, 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 y abajo Así Arriba y 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 Arriba Mixon Radio J. 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 2013 Año Nuevo, Año Nuevo Entre pitos y matracas, entre pitos y matracas Las mujeres y los hombres, un reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Año Nuevo, Vida Nueva Más alegre los días serán Año Nuevo, Vida Nueva Con salud y con solteridad Porque somos así, sangre morera Somos en esos dineros canos Oh Valerito Ay oh Valerito Por tu pecho ¡Vaya de sabor! Navidad y vuelve Tradición del año Unos van alegres O los van llorando Navidad y vuelve Tradición del año Unos van alegres O los van llorando No nos van a tratar en sus Baila Esta neta se avanza Y verá que se consiga Cuando te quiere Como te quise Trata de cerrar la herida Que me abriste Que he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionero Aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré Por tu alma Oye traicionero Aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré Por tu alma Sabonete rogaré Sabonete rogaré Sabonete rogaré Arriba de la selección Arriba de la selección Dale, dale a la aficionado Apoya a tu selección Tu ocupación por la selección Ahora debes demostrar Arriba de la selección Arriba de la selección El himno de la aficion También de la selección Bueno, antes que nada Quiero decirle a la aficion Que lo que verdad Que es un chambrerillo Que andan circulando Ahí en las tortillerías Y toda la babosada Solamente es un chambrerillo Porque realmente Nosotros como seres humanos Descendientes de los monos Y de los cavernícolas Nosotros nunca aceptamos dinero Nosotros nunca hemos aceptado Ningún piso Que nos hayan dado Y realmente yo no he aceptado Ninguna cuestión de pisto Yo ando viajando en bus Yo tengo un coral Que lo compré en el parque Con 24 dólares de salto Entonces yo no puedo Dejerme así Mi mente por dentro Víctor Tulsa Fue agueviado A la nación Yo siento que a mí Este señor negrito Que le está dando la mano A todos Me hizo brujería Y él me ha de haber hecho brujería Me ha de haber He hecho algún entierro Y por eso me han zampado En este chanchullo Que realmente Yo no tuve nada que ver A uno le están metiendo Y una agustada Que yo no tuve nada que ver Porque a mí Por ejemplo Me dijeron ojo A mí me han hecho ojo Realmente Si no agarras pisto aquí Entonces de dónde va Entonces A mi hija me está acusando De haber agarrado Algunas chiviricas Pero yo no agarré ni cinco Yo tal vez con diez colones Agarré Pero de ahí no agarré nada Entonces Yo dije va Si me dejo meter cinco goles Por México Voy a tener cinco gallenas Entonces Y en el tranza de monte va Y dijo Mira Si te dejas en parque Te voy a dar La carne débil Uno es tonto Es tonto Tú querías cumbia Coge cumbia Coge cumbia Cortala Solta a Eriko Solta a Eriko Nooo 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 Solta a Eriko Solta a Eriko 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 Solta a Eriko Cortala 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 No se vea Vea como tiene la venta Está preñada Mirá Mirá Como la tiene a la jueza Salga porque está preñada Lo vea Vámoslo No deje Vámonos 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 Ya va a ver Vámonos 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 En mi mundo Que los idiota no existen Y ando con el combo de los rompediscotecas DJ